¡Suscríbete al canal! 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 A Dios con alegría toda la tierra, canta la gloria de su nombre, pone en gloria su alabanza, decir adiós. Cuán asombrosas son tus obras, son tus obras maravillosas, son tus obras. Amén. 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Dilo, con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Con, con, con poder, con, 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 con poder Con, con, con poder, se mueve la mano de Dios Con, 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 con poder Se mueve la mano de Dios Excelente, excelente Por acá tenemos, dice Tamara Muñoz Saludos al grupo Trino Zuman De parte de Tamara Dios los bendiga Y ustedes son excelente grupo Saludos también a los integrantes de la radio y la libertad de Dios Recoge, recógeme en tus brazos Me encanta esa canción, dice Me recógeme en tus brazos Bien, bien, bien Ya vimos la cantamos Ya vimos la cantamos Ya vimos la cantamos Correcto Qué bueno, qué bueno, ¿no? Este, este tema musical Un popurrí, ¿no? Sí Un popurrí, un popurrí Excelente, excelente Bueno, hicimos una especie Ahorita, ¿no? Una especie de acústico de con poder La canción que estábamos mencionando Con, aclamar a Dios Que es un tema que estamos también tocando Sí, excelente Muy bueno Esos temas son, son preciosos Y ustedes lo cantan bien Muy bien, excelente Todo por la gloria de Dios Correcto, correcto ¿Y por qué no tocan la música que quieren la hermana acá? Vamos No, vamos Gracias, chau ¡Gracias! Cuando lejos estuve de ti, mi Señor, sentí mi vida desfallecer. Se me agotaron todas mis fuerzas, encontré mi vida cada día vacía. Me haces falta, Señor, mucho más de tu amor, sosténme en tus brazos, oh fiel Redentor. Necesito de ti, aquí en mi corazón, sin tu presencia yo soy nada. Hoy puedo sentir tu mirada, ese fuego profundo de tu amor. ¡Gracias! Recógeme en tus brazos, oh Cristo, mi Señor, me puedo caer en el abismo del error. Recógeme en tus brazos, oh Cristo, mi Señor, y no me soltaré jamás. Recógeme en tus brazos, oh Cristo, mi Señor, y no me soltaré jamás. No me soltaré jamás, no me soltaré jamás. No, no... No me soltaré jamás, no me soltaré jamás. 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 Oh Cristo, mi Señor, no quiero caer en el abismo del error, recógeme en tus brazos, oh Cristo, mi Señor, y no me soltaré jamás. No me soltaré jamás, no me soltaré jamás, no, no me soltaré jamás, porque a mi lado Tú estás. Gracias, Señor. Gracias a Dios, pues, Él está a tiempo cuando nosotros lo llamamos, porque Él está siempre con nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos, pero Él está ahí siempre con nosotros, esperando que nosotros lo llamemos. El tema es evangelístico más que todo. Este tema es un poquito, también, uno de los más antiguos nuestros. Parte de la inspiración de esta letra fue de uno de los integrantes en ese entonces, hace bastante tiempo, ¿no? En fin, pero Él estuvo pasando por una situación bastante complicada en donde Él... Un día ensayando, nosotros estábamos ensayando hace tiempo, ¿no? Y bueno, lo vimos, o sea, dijimos, vamos a improvisar, vamos a hacer una canción. Entonces, ahí fue que... Sí, Él la cantó, le salió del corazón sus palabras, y la verdad era eso, es una exclamación, una oración en esa canción. En donde le pide al Señor que lo tome en sus brazos, que lo ayude a salir de esa situación. Y bueno, sí, ese tema creo que todos en algún momento, en algún momento todos nos identificamos, ¿no? Y estamos ahí, pidiéndole al Señor que nos tome en sus brazos, que nos ayude a pasar la prueba. Amén, qué bueno, qué bueno como Dios pone estas músicas de una u otra manera. A veces son también todas experiencias, ¿no? Esa es la música, experiencias de la vida, o algo que hayan recopilado de una u otra persona. Y nace música, se hace música, se forma la música. Y llega a las demás personas, y yo digo, yo siempre he dicho que la música es un mensaje, una prédica cantada, ¿no? Un melodía. Cantada, sí. Y en verdad porque esto causa en las personas algo, un sentimiento que cambia las vidas, que cambia los corazones. No sabemos qué están pasando ahorita muchas personas, pero a veces se sienten identificadas con las alabanzas, con las músicas. Y comienzan ellos a sentir algo, y se sienten identificados, y comienzan a decir, me gusta. Esa es la hermana que antes pidió esta nota musical. Se siente identificada por algún motivo. No lo sabemos, pero le gusta este tema musical. Y ustedes creo que han causado, ¿no? Eso en diferentes partes donde han ido, en los escenarios, en los púlpitos, en los altares que han estado. Pero yo pregunto, ¿qué le han dicho a la gente después que ustedes bajan? Gracias por esa música, gracias porque eso me impactó. Díganme, cuéntenme. Bueno, sí. Bueno, yo antes que todo creo que el que toca o quien actúa a través de estos temas, aunque quizás los temas, como lo mencionamos antes, hay muchas personas que se sienten identificadas por algunas de las letras, pero quien realmente está detrás tocando es al Espíritu Santo. Y entonces, sí, muchas personas por ahí nos han mencionado, nos han dicho, ¿sabes qué? Ese tema me llegó, es muy lindo, yo estaba pasando algo parecido. Inclusive también había otro tema que, Dios de amor. Ese tema también, muchas veces algunas personas, esa tiene una temática un poquito parecida a recoger en tus brazos. Y bueno, había personas que han sido bendecidas por ese tema, pero más que todo, obviamente, como lo dije, el Espíritu Santo es el que actúa detrás de esas letras, ¿no? Así es. Qué bueno, qué bueno es cómo Dios forma estas notas musicales para muchas personas, alivio y bienestar para su alma, ¿no? Y tenemos otro tema, o el último tema que ustedes han dicho, y queremos también otra vez escucharlo. De amor. De amor. Claro, ese. Ese mismo es. Vamos, vamos con esa nota musical. Gracias. Vagando en el mundo, me encontré. Cuando mi alma aún se perdía, yo no sabía qué escoger, De repente, escuché su voz. Me dijo, te doy otra oportunidad. Él es el Señor. Él es nuestro Salvador. Él es mi Padre, Dios de amor. Él es nuestro Padre, Dios de amor. Él es nuestro Padre, Dios de amor. Nuestro Pastor. Nuestro Pastor. Que solo te trae muchas tristezas Solo aquel te puede ayudar Gracias por ver el video Solo Jesús te puede cambiar Él es la vida, el camino y la verdad Él es el Señor Él es nuestro Salvador Él es mi Padre Dios de amor Él es el Señor Él es nuestro Salvador Él es mi Padre Dios de amor Él es el Señor Él es mi Padre Dios de amor Él es el Señor Él es nuestro Salvador Él es mi Padre Él es el Señor Él es nuestro Salvador Él es nuestro Salvador Sí, las próximas temas que ustedes van a hacer, porque vienen, ¿no? Vienen más proyectos, yo creo que sí. Y están invitados igual, antes del Día de la Mamá, lo que ustedes, creo que van a sacar, me dijeron algo para la mamá, ¿no? Entonces, queremos ser los primeros en entender esto, las primicias, las primicias. Y ustedes acá, las puertas, como siempre digo, están abiertas para ustedes, muchachos. Muchos éxitos, adelante con estos temas que son y seguirán impactando a muchas personas. Entonces, adelante y sean bendecidos donde quiera que estén y bendigan también así a muchas personas. Muchas almas, yo creo que con estas músicas están evangelizando, están llegando, como al principio me dijeron esto, y están llegando a muchas almas y esas almas vendrán, a veces, aunque usted no sepa, pero hay alguien, y muchos, que han sido tocados por estas músicas, y muchos que han llorado, y muchos se han sentido identificados con esto y dan gracias a Dios. Quizás ustedes no se lo han dicho, pero tras de todo esto, hay mucha gente que está agradecida con estos temas musicales. Así es, Trinos Juan, ha estado con nosotros, nos han delictado con tres temas musicales, ¡guau! Bueno, qué emoción, qué emoción es verlos acá, muchachos. Para contratos, ahí está el número, el 0988804596. Yo le repito, 0988804596. Para las redes sociales, muchachos, ¿dónde lo pueden localizar? Y vernos a la página de Trinos Band, ustedes pueden encontrar ahí la página de Trinos Band, y ahí pueden hacer like y pueden visitarnos, y tienen la primicia de todos los eventos, estas entrevistas y todo, y vernos por ahí en esa página, también. Sus últimas palabras para la audiencia. ¿Está todo un rollo? Te pregunto, te pregunto. Bueno, antes que todo, gracias por estar con nosotros, apoyarnos, gracias por ver esta entrevista. Esperamos de que Dios, de una u otra manera, se haya manifestado, no solamente hayamos pasado un momento bonito, no solamente hayamos pasado un momento donde nos besamos con canciones, con alabanzos, sino que también podamos meditar y pensar de cada uno de los mensajes que se han hablado en las canciones, ¿ok? De ahí, nada más, en parte, un gran abrazo y desearles muchas bendiciones. Y bueno, que sigan adelante, y los chicos que tocan guitarras, o que tengan algún talento, que sigan, que busquen cada vez la perfección, que la música actual, quizás, cada vez, como que va perdiendo un poquito ciertos valores, pero, insisto, que para Dios es lo mejor. Así que, si vamos a tocar música, dámoslo de la mejor manera, incluídense el más, igual, en cualquier instrumento que hay que aprender. Y bueno, eso, nada más eso, quizás es el menú. Procuremos siempre, procuremos siempre dar lo mejor para Dios. Dando lo mejor para Dios, estamos en, para todo el resto de las personas que tienen la necesidad de Dios, van a ser llenas. Procidamos todo lo mejor, todo lo que nosotros tengamos, lo que sepamos y todo. Así que, sigamos adelante. Ya saben, chicos, un saludo para todos, mis amigos, mis amigas, mis hermanos, mis hermanas y todos los que nos están siguiendo en Facebook. Que Dios los bendiga. Sigan adelante. Un gran abrazo, y mi bendición. Ok, aquí estuvo con nosotros Trinos Van, Trinos Van. Gracias, muchachos, por estar acá con nosotros. Bueno, hasta la próxima, yo creo que pronto, pronto estarán ellos con nosotros otra vez. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Regresamos, retornamos con más, con más de TV Radio, La Dinámica de Dios. Así es. Chau, ya está. Chau, ya está. Cuando lejos estuve de ti, mi Señor Sentí mi vida de fallecer Se me agotaron todas mis fuerzas Encontré mi vida cada día vacía No me haces falta, Señor Mucho más de tu amor Sosténme en tus brazos, oh fiel Redentor Necesito de ti aquí en mi corazón Tu presencia no soy nada No puedo sentir tu mirada Ese fue lo profundo de tu amor No puedo sentir tu amor Recógeme en tus brazos, mi amado Redentor No quiero caer en el abismo del error Recógeme en tus brazos, oh Cristo mi Señor No me soltaré jamás Recógeme en tus brazos, oh Cristo mi Señor No me soltaré jamás 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.